Música Yo lo vería nomás por ver qué hacen esta vez. Es que han hecho cosas muy raras. Yo creo que ahora podrían salir con cualquier otra cosa. Y una peor. Es que ni me imagino qué cosas nuevas irán a meter. Ahora es que resulta que van para la luna. O saltan en bungee. Si empiezan mañana me los veo. Si no, no. Pues tengo que arreglar la casa todos los días. Menos mañana. Mañana está mi mamá acá.